¿Qué es la licencia en automática? 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 ¿Nos podrá gustar o no nos podrá gustar? ¿Podremos sustituir muchos o algunos de ellos probablemente? Pero hay otros que no se van a poder sustituir porque no tenemos la masa crítica, no tenemos la escala, no tenemos la posibilidad de que las corporaciones identifiquen que Argentina es un lugar para hacerlo. Por eso volvemos al servicio o pensamos que la exportación de servicios es un factor donde el intangible es tan importante y está en la mente de los argentinos. No es una maquinaria que tiene que estar instalada para fabricar tecnología. Es el argentino que tiene la capacidad y la capacitación o a través de capacitación poder prestar ese servicio. Y esa es la diferencia conceptual. Entonces, estamos preocupados porque las empresas en una primera etapa estaban tratando de solucionar el tema operativo de cómo hago para traerlo. Hoy ya pasaron siete meses de ese proceso. Entonces, hoy están pensando, bueno, esto no es transitorio, esto es estructural. Y cada día más se amplía el listado de productos que entran en este concepto que pasan o que no tenían licencia y ahora pasan a licencia automática. Con lo cual, el manejo de stocks hace que ya la problemática no sea un tema solamente de comercio exterior. La problemática es, en este entorno de falta de seguridad, voy a seguir invirtiendo, voy a seguir desarrollando recursos en la Argentina, voy a... Tengo las garantías desde el punto de vista de reglas claras para poder hacerlo. Y nuevamente, esto no va en detrimento de un concepto válido que es proteger la empleabilidad en la Argentina, definir la capacidad de poder incentivar la sustitución de importaciones por fabricación local. Lo que pasa es que hay maneras y maneras. Nuevamente, nosotros siempre, por nuestra filosofía, criticamos cuando la imposición es a partir de una barrera. Incentivame a hacerlo, no me castigues, porque de alguna manera hay veces que ese castigo es insalvable.